Música Generalmente cuando pensamos en frutas y verduras nos vienen a la mente colores brillantes. Sin embargo también hay que tomar en cuenta aquellas que tienen un color más discreto como el blanco y el café. Las frutas y verduras de estos colores contienen beta-glucanos que son un tipo de fibra soluble también presente en la avena. Estos alimentos también contienen otros compuestos como la alicina la cual ayuda a disminuir el colesterol a mejorar la presión sanguínea. Tiene efectos antibióticos, antitrombóticos y antioxidantes y ha demostrado tener efecto anticancerígeno. Las frutas de color blanco son ricas en flavonoides como la quercertina que disminuyen la agregación plaquetaria y previenen las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Dentro de los alimentos de color blanco encontramos a las papas, los plátanos, la jícama, el ajo, el poro, las peras, el coco, el maíz blanco, la cebolla y la coliflor. Es importante señalar que todos estos beneficios para la salud solo tienen efecto cuando se consumen estas sustancias durante un periodo largo y cuando los síntomas de la enfermedad que ayudan a combatirla todavía no han aparecido. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los fitoquímicos previenen enfermedades pero no las curan por sí solos. Recuerda, más colores significan más beneficios para tu salud. Vivir con salud.